Antes de verte correr Déjame decirte esta vez Que en mi corazón apunta a tu favor A ver cómo dice Yo sé que terrible es que la vida pasa Y tú no estés, no tienes idea De tan loco estoy Y tantas veces he pensado que eso es irreal Y ahora una vez más Me gusta la realidad Elisa Me enamoraste muy deprisa Tus emociones se deslizan Lo que provoca tu sonrisa De un artista moraliza Solo imaginar tu risa Te quitarías a la camisa Mi melisa tan deprisa Mi melisa de verdad Tan solo quiero que no pienses más Ya tengo planeado Realizar tantas locuras Que te haga muy feliz Me recuerda que eres mi felicidad Cuando quisiera protestar Toda mi eternidad Como dices Con tu risa Con tu risa Me enamoraste muy deprisa Y siempre sonrisa Lo que provoca tu sonrisa De un artista moraliza Solo imaginar tu risa Me quitarías a la camisa Mi melisa tan deprisa Mi melisa de verdad No quiero estar De un artista moraliza No quiero imaginar tu risa No quiero imaginar tu risa Me quitarías a la camisa Mi melisa tan deprisa 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 Mi mamita es verdad